Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que entre enero de 2015 y diciembre pasado a nivel nacional se iniciaron 10.140 carpetas de investigación por tráfico y corrupción de menores, 5.56 diarias en promedio. Por este último delito suman 9.601 indagatorias y por tráfico de menores son 539 dicho lustro. El tráfico de niños ha ido a la baja pues de 91 indagatorias que se iniciaron en 2015 para los años siguientes fueron 203, 176, 40 y 29 carpetas. Sin embargo, la corrupción de menores sí ha aumentado ya que de 1.926 investigaciones en 2015 pasaron a 1.847, 1.845, 1.840 y 2.143 sucesivamente. Esto significa que en un año de 2018-2019 aumentó 16%. En 2019 la corrupción de menores se concentró en Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco al sumar 1.076 casos, 50% de los 2.143 registrados ese año a nivel nacional.